Música Todas las mañanas este Don Juan llega a la entrada del Centro Escolar San Francisco de San Pedro Perulapán para enamorar a las profesoras con sus peculiares piropos Hola Morena Preciosa, ¿cree usted que no me podía aceptar como su novio? Siento que debo de hacerme de la compañera mía para engendrar hijos e hijas y luego preparar mi vida La maestra Marcia Beltrán es una de sus obsesiones y le ha escrito una canción para conquistarla Música Ya estoy casada Don Andrés, así que lo siento, no puedo porque ya estoy casada Ya estoy casada, así que... Ya estoy casada, ah pues sí, mucho gusto Morenita, gracias Como no fue correspondido, probó suerte con la directora de la escuela, a quien también le cantó Música Para las docentes Don Andrés es una persona muy querida, pues les alegra las mañanas Le gusta cuentearse a la profesora, él se para ahí y siempre está ahí cuenteándose a todas las maestras Pero es una persona bastante humilde, trabajadora Y es que a este hombre le ha ido mal en el amor, pues ya se casó una vez, pero esa dama lo cambió por otro Música Hola preciosa, para donde conduce Y no me invita Como en la escuela no le salió nada, le hace una propuesta a nuestras amigas televidentes Le hago un llamado a una mujer que esté sola, verdad, y que quiera casar conmigo, pues estoy a la orden, verdad Porque sé que una mujer es el centro de la belleza de este lugar Sí Bueno, si desea convertirse en Perula Paneca, la propuesta está hecha Con su guitarra Don Andrés va intentando conquistar corazones Y tiene la fe que un día encontrará a una muchacha con quien casarse Atelier Urias, código 21